Esta noche les invito a que la música sea nuestra medicina, que nos una y que nos llene de alegría y de muchísimo orgullo. Muchas gracias, esto es Hecho en México. ¡Para todos! ¡Mi gente de aquí de México! En la última noche mágica del Festival Internacional del Globo 2021, realizada este 14 de noviembre, y después de una larga espera, los fans recibieron en el escenario a su ídolo Alejandro Fernández, con una oleada de aplausos, gritos y porras. Entre los cientos de asistentes al magno concierto, hubo personas no solo de diferentes estados de la República, sino que entre la multitud se podían observar banderas de otras partes del mundo, como la de España, Venezuela, Brasil y Colombia. Desde muy temprano, varios de ellos estuvieron esperando el inicio del espectáculo, hasta que por fin, alrededor de las 8.30 de la noche, con los globos aerostáticos iluminando la velada, el potrillo salió al escenario para interpretar sus más grandes éxitos, tales como Mátalas y Hoy Tengo Ganas de Ti, que pusieron a más de uno a bailar y cantar a pesar del frío. ¿Y tú? ¿Estuviste por ahí? ¡Compártenos tu experiencia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video